El político demócrata Bill de Blasio ganó este martes abrumadoramente las elecciones municipales de Nueva York con el 66% de los votos. De Blasio, de 56 años, alineado con las posturas progresistas del Partido Demócrata, es el primer representante de ese partido que es reelegido para el cargo, después de Ed Koch, que tuvo tres mandatos entre 1978 y 1989. Con el escrutinio del 96% de los centros de votación, de Blasio lograba el 66% de los votos frente al 28% que obtuvo su rival republicana Nicole Maliotakis, hija de padre griego y madre cubana, que intentó rescatar la bandera de la inmigración. De Blasio, cuya victoria anticipaba en todas las encuestas previas, dijo en su primer discurso como alcalde reelecto que después de cuatro años de gestión municipal hay muchos ciudadanos que siguen queriendo vivir en una ciudad más justa. Y avisó que solo acaba de empezar y que su victoria marca el comienzo de una nueva era. Además, el triunfo de De Blasio coincidió con el de dos demócratas en los comicios para gobernadores de Virginia y Nueva Jersey. Así, el neoyorquino no dejó escapar la ocasión para mencionar que tras las elecciones en los tres lugares, Estados Unidos es un poco más justo y un poco más azul, refiriéndose al color de los demócratas. Por su parte, Malio Takis aceptó su derrota al presentarse a sus seguidores una hora después de cerradas las urnas. La candidata se mostró satisfecha porque pudo hacer oír su voz, pero reconoció en su mensaje que su misión era difícil debido a las claras simpatías demócratas de Nueva York. A pesar de ello, los republicanos pudieron tener alguna posibilidad, ya que la ciudad estuvo administrada por sus candidatos Rudy Giuliani y Michael Bloomberg entre 1994 y 2013.